¿Qué pasa? Claro, por el ajedrez político para constituir el nuevo ayuntamiento. Rocío Viterio, candidata de H. Bildu a la alcaldía, fuerza más votada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, Eguardión. ¿Bien? Bien, muy bien, la verdad es que sí. Bueno, ¿han empezado ya los contactos, digamos, físicos con los grupos para, bueno, para embestirse usted como alcaldesa? Bueno, nosotros además lo dijimos desde el comienzo. El día 28 eran las elecciones, la ciudadanía además eligió a H. Bildu como fuerza mayoritaria, además como esa fuerza progresista del cambio que queríamos para Gasteiz. Y el mismo lunes nos pusimos a trabajar, llamé a los tres grupos políticos, llamé al Partido Socialista, al PNV y al Carrequín para poder concertar agendas, para podernos reunir y hacer ese proyecto de un gobierno compartido que dé respuestas a la ciudadanía, que ese es el objetivo por el que trabajábamos antes del 27 y por el que vamos a seguir trabajando día a día. Entonces, bueno, ya hemos hecho... ¿Ya tiene reuniones concertadas? Pues en cada uno de los grupos hemos recibido una respuesta, todas positivas, pero hemos recibido una respuesta diferente con cada uno de ellos. Por ejemplo, con la candidata, con Beatriz Artura Zaval, directamente me puse en contacto con ella y ella me dijo que ella prefería que lo llevase el partido la negociación. Por lo tanto, el coordinador también desde H. Bildos ha puesto en contacto con su coordinador político en PNV y están pendientes de cerrar agendas. Ya han tenido contacto, pero ha sido una aceptación propositiva para poderlo hacer. Con el Carrequín Podemos nos vamos a juntar muy prontito, además ya vamos a plantearlo. Y también con el Partido Socialista hablé directamente con la señora Echevarría y entonces planteó el reunirnos y estamos esperando a concretar agendas. Así que en estas estamos en trabajar por dar respuesta y hacer un gobierno lo más amplio posible. A eso iba PNVPS Podemos. ¿Cuál es su idea? ¿Hacer un gran gobierno? ¿Que entrara en todos esos partidos que hemos nombrado en el gobierno? ¿O cuál es la idea que tiene H. Bildu? La respuesta es siempre decimos que trabajar de un modo compartido y compartir con diferentes al final te hace dar una respuesta más adecuada porque respondes a las necesidades de la ciudadanía. Y siempre hemos dicho pactos amplios para poder dar respuestas a lo que necesita la gente en Gasteiz. Por lo tanto, nosotras ahí planteamos poderlo trabajar, llegar a esos acuerdos. Esos acuerdos de vivienda, esos acuerdos de cuidados, esos retos que teníamos como ciudades los seguimos teniendo y entonces hay que trabajarlos de un modo compartido. Queremos sentarnos a trabajarlos con estos grupos políticos y ese es el objetivo que tenemos, trabajarlo para un consenso. Si le dijeran que sí a Artola Zaval, Echevarría y Ruiz a entrar en un gobierno, ¿eso iría para adelante? Si fuese un gobierno que fuese a dar las respuestas a lo que nosotras hemos planteado desde el comienzo, desde Euskal Herria y Bildu, ese es el objetivo. Trabajar para darle las respuestas a la ciudadanía, que es lo que está esperando. Y además liderado desde H. Bildu. Ese cambio a esa ciudad más progresista, más de derechos, que es lo que queremos conseguir. Y lo hemos demostrado. Hemos tenido acuerdos con los tres grupos políticos que tú misma me has dicho. Tenemos acuerdos vigentes ahora. Hemos trabajado y en las instituciones, tenemos acuerdos compartidos en ayuntamientos de Araba, hacemos acuerdos también en Madrid, hacemos acuerdos en Parlamento. Por lo tanto, tenemos esa capacidad de negociación y la vamos a demostrar. Un gobierno amplio, lo más amplio posible. Siempre que dé respuesta a la ciudadanía y a lo que necesita la gente de Gasteiz, ese es el objetivo que tenemos, eso es lo que nos vamos a marcar. Ayer hablaba el Karkin, decían que ellos con el PNV no. ¿Cómo lo ve? Nosotras lo hemos dicho siempre, respuestas. Los mismos problemas que presentábamos y que decíamos que la ciudadanía necesitaba, o sea, las necesidades que la ciudadanía tenía ese día 27 las sigue teniendo hoy. Por lo tanto, hay que trabajar esos acuerdos amplios para llegar a acuerdos, no de mínimos, porque tienen que ser unos máximos realmente. Pero nosotros nos planteamos dar respuesta a problemas reales de la ciudadanía. Nosotras vamos a trabajar por llegar a acuerdos y ese es el objetivo que tenemos. Pero si el Karkin pone esa línea roja con el PNV, ¿se cae, digamos, una posibilidad de ese gobierno amplio del que usted nos hablaba? Nosotras vamos a seguir trabajando para llegar a esos mínimos de acuerdo que para nosotras son fundamentales y hay muchas partes, mucha parte que tenemos que compartir. Hay problemas en la ciudad de vivienda, de cuidados, de salarios, entonces hay que sentarnos a trabajar para llegar a esos acuerdos y darle respuesta. PNV y PS se están moviendo para reeditar, digamos, el pacto que se alcanzó hace cuatro años en Euskadi. Era un pacto, digamos, de apoyo mutuo para gobernar en diferentes alcaldías, para apoyarse mutuamente en aquellos lugares en los que no tenían la suficiente fuerza para hacerlo. Parece que el PP les apoyaría o ha puesto, digamos, sus votos a disposición de ese posible pacto. ¿Esto a ustedes les dejaría sin opciones? Lo que pasa es que yo no puedo plantearme una opción así, o sea, me parece incoherente y la ciudadanía no puede entender esas opciones. ¿Qué comparten, por ejemplo, un Partido Socialista con un Partido Popular cuando estamos escuchando continuamente que no tienen un proyecto común ni que tienen unos objetivos de modo común? Nada, no comparten nada. Entonces tendrían que preguntarse ellos para qué quieren gobernar. Nosotras queremos gobernar para darle respuesta a la ciudadanía. ¿Para qué quieren gobernar ellos? ¿Para conseguir un puesto? ¿Para seguir dentro de las instituciones? Aquí hay que preguntarse para qué. Y nosotras tenemos claro para qué queremos gobernar en Gasteiz. Queremos gobernar de un modo compartido para darle respuesta. Entonces serán otros quienes respondan cuando no comparten un proyecto, no comparten una ley de vivienda, no comparten el modo de empleo, no comparten el modo de cuidados. Cuando no comparten un proyecto, eso es lo que quieren. Tendrán que explicárselo también a la ciudadanía. Nosotras tenemos claro que es el momento de acordar y es el momento de acordar. Lo hemos planteado. Tenemos que tener esas reuniones y las vamos a tener ya en muy poquito tiempo. ¿Cuánto es muy poquito? ¿Hay alguna esta semana? Nos estamos moviendo en muy poquitas fechas porque hay que llegar a esos acuerdos. El 17 está ahí. Por eso. Así que estamos con ello y hemos recibido esa buena aceptación de todas las reuniones y estamos en cuestión de agenda. Además, atendiendo a lo que la otra parte nos han pedido en función de nuestra petición de reuniones. Así que en esto estamos trabajando. Tenemos dos semanas para hacer ese gobierno amplio y eso es lo que vamos a hacer. Seguir trabajando. Lo mismo que hemos hecho en estos cuatro años de legislatura, vamos a seguir haciendo en estas dos semanas que tenemos por delante. O sea, que el apoyo del PP al Partido Socialista usted lo ve poco orgánico. Me parece que serán ellos quienes tengan que responder cuáles son sus objetivos. Estamos viendo continuamente cómo en Madrid no tienen nada en común, no comparten un proyecto ni un modelo de ciudad. Ellos sabrán. Nosotras sí tenemos claro cuáles son nuestros objetivos y cómo hay que trabajarlo y llegar a esos acuerdos. Eso tendrá que responder quien quiera llegar a la alcaldía en esas condiciones. Nosotras queremos llegar a la alcaldía para darle respuesta a la ciudadanía. O sea, que lo hemos dicho y es lo que la gente de Gasteiz ha votado. La ciudadanía ha votado y ha decidido que nuestro planteamiento, que el planteamiento de Escalería Bildu, es ese de los valores, del progreso, de avanzar, de dar respuesta, que es lo que ha votado la gente de Gasteiz. Así que en esas vamos a seguir trabajando. Me decía cómo se han movido un poco esos primeros contactos, que Beatriz Artola Zabal remitía a la ejecutiva del PNV a la vez, pero sí que ha hablado directamente con Maider y con Garbiña Ruiz. Maider Echevarria, Partido Socialista, Garbiña Ruiz. El Carrequín, ¿qué sensaciones ha tenido en esa primera conversación? La verdad es que muy buenas sensaciones. O sea, las sensaciones de podernos sentar a trabajar y a acordar. Públicamente ya el Carrequín también ayer hizo un planteamiento. Sí, el Carrequín apuesta por un gobierno en el que estén ustedes, el Partido Socialista y ellos. Y la señora Echevarria, cuando le planteé, le llamé y al momento recibí una nueva respuesta para cuadrar agendas y podernos reunir. Así que estamos esperando esa reunión, pero fue una buena predisposición y poder trabajar. Me voy a poner en un posible. Si el Partido Socialista le dijera, entramos, pero con Maider como alcaldesa, ¿qué les diría? Bueno, lo que queremos hacer es darle respuestas a la ciudadanía. Y además, cuando gobernamos de modo conjunto, hemos dado respuestas importantes. Esa ley de vivienda, cuando hemos mejorado las pensiones, hay que sentarse, hay que dar respuestas y eso es lo que espera la ciudadanía. ¿Optimista? Muy optimista, pero muy optimista porque quiero realmente que lo que ha votado la ciudadanía, ese cambio y ese progreso, se va a venir de la mano de Euskal Herria Bildu. Lo hemos demostrado en esta legislatura, en esta campaña electoral también, cuando hemos llegado con esos valores y esa cercanía a la gente. Y eso es lo que quiero, que la Alcaldía de Gasteiz tenga esa cercanía con la ciudadanía. Rocío Vitero, gracias por estar este ratito en Cadenas CEDER Vitoria. Seguiremos hablando estos días seguro. Seguro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.